Hola que tal amigos, yo soy Ered Barcoy y bienvenidos a un nuevo video, como puedes ver estoy en un lugar natural donde se respira aire puro, no me encuentro solo en este lugar, estamos celebrando el cumple mes de nuestro bebe Nathan así que pues aquí me está acompañando mi esposa Michelle y mi bebe Nathan quisimos que tantito se despejara de estar en la casa y bueno que pudiera disfrutar porque está cumpliendo 9 meses veanlo ahí, son 9 meses y está tan hermoso nuestro bebe y cada vez está creciendo más que no podíamos dejar pasar este día así que venimos para celebrarlo y vamos a estar un ratito aquí y vamos a hacer un poquito de actividades pero bueno vamos a comenzar con el festejo de Nathan, bueno déjenme decirles que está así porque en la puerta le pegué ahorita del carro cuando íbamos bajando le pegué y lloró un poquitito pero fue un golpe de pequeño pero aquí está Nathan, Nathan como te sientes mi amor ya 9 meses gordú vean nada más, Nathan es una persona que se pone muy alegre y contento pero justo ve la cámara y nos pasa con todos los videos cuando ve la cámara se pone serio, no se ríe pero vamos a tratar de que en este video se ría que lo conozcan un poquito, que de pronto no vea la cámara y pueda explayarse como él lo hace normalmente así que vamos a comenzar con este video pues aquí estamos, aquí estamos disfrutando del clima y miren aquí ya estamos sentados, encontramos un lugar y ven a Nathan, Nathan vamos a intentar que haga lo que ya aprendió a hacer, vamos a intentarlo Nathan, Nathan, Nathan es que le echamos porras y él mismo se echa porras a ver Nathan Nathan, 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 Nathan bueno, lo intentamos como les digo, él ve la cámara y se queda así como que no papá es que él ya quiere cobrar por salir en los videos bueno, les un saludo a todos los que te ven y les estoy cumpliendo 9 meses así que ya sabes ahí, deja tus felicitaciones aquí abajo en los comentarios si traemos cubrebocas pero nos lo quitamos, ahorita nos lo quitamos hoy está, él ya empezó, vean, él lo está agarrando ya ¿qué tal amigos? hola, ¿qué tal amigos? soy Nathan mi amor eso ya, acaparó ya acaparó, miren, él ya está agarrando el tripié, ya lo está agarrando y él está ahí a ver mi amor, ¿cómo te sientes gordito, hermoso? Nathan Nathan, Nathan y miren, ahora si se lo quito ya se enoja, fíjense esto es algo que acaba de hacer nuevo y que me da mucha risa cuando le quitas algo se enoja ven, ya lo estamos conociendo así cuando ya agarra él algo y se lo quita se enoja miren, otra vez se lo voy a poner ahí a ver Nathan ahí está, ya lo empieza a agarrar, ¿no? una vez que lo agarra, miren, él ya lo está viendo él si yo se lo quito, ven lo que hace a ver Nathan, ¿me lo prestas tantito mi amor? ándale, ándale tantito, es que estoy grabando bueno, al menos ya vieron algo que hace Nathan en estos nueve meses Nathan Nathan, otra cosa Nathan, ayúdanos mi amor ahí se te porras, a ver una, dos, tres Nathan Nathan, Nathan nos sorprende mucho porque pareciera que Nathan es así súper serio que no se ríe siempre y nos dice la gente ay, es que no se ríe ay, pero no, 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 de verdad es que él ve cámara, sabe que lo estamos grabando y dice, no, voy a sonreír y no sonríe ah, no, ya agarró la mano ya creemos que ahora ya le da mucha comezón y que ya le van a salir los dientes porque empieza a querer agarrar tenemos ahí su mordedera y la empieza a morder y luego agarra la mano y no la quiere morder pero bueno, aquí vamos a disfrutar y vamos a hacer un poquito de burbujas a Nathan que le gustan miren, ya viene aquí con sus burbujas y él pide que le hagamos burbujas así que vamos a hacérselas y vamos a seguir disfrutando amigos gracias por acompañarnos y gracias por ser parte de estos nueve meses y bueno, ahí pueden ver a Nathan que ahí está con mamá miren, ya se sienta súper bien ya Nathan está bien sentadito disfrutando de este clima padrísimo que la verdad es que ya está haciendo calorcito pero véanlo véan a Nathan le gusta mucho que su mamá le haga burbujas y siempre en la casa anda haciendo burbujas y Nathan las ve y le encanta pero vean, vamos a acercarnos un poquito para ver a Nathan viendo las burbujitas, mi amor Nathan, vean cómo se sienta ya, bien bonito Nathan las burbujas se van para allá a ver, hazle micha no, bueno, sí que ahí el aire está muy bien eso wow, le encanta ver las burbujas véanlo así, vamos a ver un poquito cómo disfruta Nathan de las burbujas ¿Qué? no, sí que se va a parar para allá pero por qué la respuesta Y bueno, aquí seguimos y ya está agarrando confianza Nathan, ya pueden ver ahí, que ya está empezando ahí a agarrar, miren, eso, eso. Llegó el mar atrás, te lo van a comer, todo. Ay, ya va la coquilla, ahí va. Uy, qué salida la tuya. Uy, qué salida la tuya, así es de serio. Pero bueno, ya ahí va, agarrando la onda, ya, y yo aquí disfrutando con Michelle, con Nathan. Yo casi no me acuesto en el pasto, pero por el bebé soy capaz de acostarme en el pasto y no pensar en los bichos. Es muy miedoso. No, 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 no me gustan los bichos. De los bichos. Sí, no me gustan los bichos, la verdad es que yo casi no me acuesto en el pasto, pero el bebé nos hace hacer cosas que normalmente no haríamos porque lo amamos. Ay, lo amamos. Tanto muy gordo. Ay, papá, papá. ¡Guau! ¡Burbujas! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Más! ¡Burbujas, mi amor! Más, mira. ¡Uno, dos, ahí! ¡Al finito! ¡Vamos allá! ¡Vila! ¡Eso! Y bueno, amigos, ya estamos aquí con Nathan, pero la verdad es que ya se siente un poquito el aire y ya tomamos mucho sol, así que es tiempo de cambiar de locación, ¿verdad, Nathan? Dice, a la una, a las dos y a las tres. ¡Tarán! Ahora aquí andamos, esta es la segunda locación. Aquí venimos ya con Nathan. Pero bueno, vamos a comer algo porque ya hace hambre, ¿no, amor? Ya. Vamos a comer y bueno, vamos a disfrutar que hay que traer el cubrebocas, pero bueno, ya venimos aquí con el buen Nathan. Aquí anda el buen Nathan. Ya se está queriendo dormir. Vean, ahí está Nathan que ya se quiere dormir. Pues vamos nosotros a buscar un lugar para comer rico. Aquí andamos ya paseando un ratito. Y Nathan se quedó dormido, como ya saben, él siempre se duerme. Pero bueno, vamos aquí, este, pues disfrutando un poquito. Ahora nosotros. Ahora nos toca a nosotros disfrutar. Salimos a festejarlo él, disfrutamos nosotros. Sí, salimos a festejar a Nathan, disfrutamos los papás. Aquí viene y Nathan, bueno, pues aquí anda dormido. Anda dormidito. Y nosotros pues aquí seguimos disfrutando un poquito. Vamos a los instrumentos, Mitch. No, gracias. Vamos a los instrumentos. Ya casi llegamos, amigos. Siempre yo la dirijo para ir a los instrumentos. Aquí vamos. De ahí ya nos saldríamos todo el día. Si quieres nos salimos por aquí, Michelle. Damos vuelta aquí sin problema. Ahí están los instrumentos. Pero de pronto se nos ocurre, este, como por ejemplo, hacer una parada. Justo aquí, miren, que Michelle ya me está jalando, pero justo aquí. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí. Vamos a probar la comida china. Ahora se nos antojó un poquito de comida china. Vean. Lo bueno de los chinos es que, bueno, sirven como si uno no hubiera comido en días. Nos vieron con cara de hambre, yo creo. Porque ya estábamos muy cansados, ya queríamos comer. Pero vean, Michelle ya está ahí. Ahí agarra bien poquito. A ver, Michelle, cómo está. Ay, ay, ay. Así como yo. Ok, ¿qué tal? A ver, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal el visto bueno? A ver, yo quiero probar también. Porque, pues, vamos a ver aquí. Está muy bueno, pero le hace falta esta salsa. Esta salsa es lo rico que tiene la comida china. Podemos echársela. Sí, échasela a todo. Es que a todo le queda muy bien esta salsa, vean. Pero le hizo falta algo. Limón. Ok, aquí está. Está buenísima esa salsa. Los que no son de México y los que son de China podrán decir si realmente en México se vende comida china auténtica. Vimos que el chef sí es un cocinero chino. Al menos eso sí nos dimos cuenta. Pero veamos ahí si es la comida china. Vean lo que tiene. Esta es la comida china que venden aquí en México, vean. O sea, aquí le pedimos tres guisados. Los tres no los revolvieron. Pero los tres la verdad es que eran muy similares. Es entre pollo, entre cerdo, papas, tiene verdurita. O sea, la verdad que se ve eso sí muy nutritivo, muy rico. Muy condimentado también. Pero la verdad que nos gusta mucho. Entonces, esta es la comida china. A ver, pongan ahí en sus comentarios si así es realmente la comida china o es una comida china al estilo mexicano. Hola, aquí ya está comiendo Neytan. Órale. Ven cómo le gusta. Anda, le anda comiendo. Bueno, en esta ocasión, Gervi. Y es de ternera, verdura y pasta. Órale, Neytan, eh. Comiendo. Y claro, no puede faltar, miren ya. Aquí está la Coca-Cola. Es algo que no puede faltar en los videos. Hola, amigos. Pues ya estamos en otra área donde estamos viendo una película. No, no estamos viendo una película, pero aquí está Neytan. ¿Me pueden verlos ahí? Ya terminamos. Ya terminamos de comer. Y bueno, pues ahí Neytan. Michelle parece que está posando para una foto, vean. Como si estuviera yo tomando una foto. Vean a Michelle, vean. Ahí su porte ahí. Pero bueno, ahí está Neytan. Y ya llovió. No sé si se alcanza a ver. Pues creo que la lluvia no se alcanza a ver desde aquí. Pero justo está lloviendo. Ahorita está cayendo el tormentón, pero no nos agarra aquí. Vean a Neytan. Ya Neytan anda bien abrigado. Hola, Neytan. Hola, Gervi. Aquí anda Neytan, hermosa. Saluda. Ya estás más contenta, ¿verdad, mi amor? Porque ya comiste, ya tomaste agüita. Ya comió, ya tomó agua y está bien contenta. Ya se le cambió el pañal también acá. Pero vean a Neytan, aquí seguimos. Y bueno, lo que nos gusta de esta plaza que venimos seguido, la verdad, es que hay una pantalla que, miren, hay personas que están viendo, vean. El gran showman. Oh, el gran showman. Está el gran showman. Y ahorita Michelle seguramente la va a querer ver porque a ella le gusta mucho esta película. Nos vamos a poner chamarras, nos vamos a abrigar. Y vamos a hacer muchas cosas más todavía. Así que ahorita nos vemos. Y bueno, amigos, ahora nos encontramos aquí en la terraza de esta plaza. Vean, aquí estamos toda la familia. Neytan. Neytan ya está muy ad hoc porque estaba lloviendo. Creo que ya se paró. Se calmó. No la lluvia, gracias a Dios. Pero aquí andamos. Vean qué padre se ve aquí. Y bueno, estamos aquí en la parte de la terraza. Ahí está Neytan. Hola, amigos. Aquí está. Y bueno, vean aquí. Está padre porque estamos disfrutando del gran showman. Aquí en la terraza. Y bueno, pues aquí andamos disfrutando. Y aquí se ve increíble. De hecho, sonríen ahí en la foto. Le hemos pasado muy bien. ¿Cómo le has pasado, Mitch? Un día completo disfrutando. Y Neytan, aunque lo ve en serio, ha disfrutado muchísimo. Cuando no hay cámara, él está disfrutando. Él sonríe, él grita. Hace ratito quise grabarlo gritando y no se dejó porque vio la cámara y ese es un problema. Pero bueno, ya se le quitará. Así que sigamos disfrutando. Uy, nueve meses de Neytan. Este es el momento donde Michelle está cantando. Ella está cantando. Anda, cante y cante. Veanla, velo. Yo como Neytan, veo la cámara y eso. Sí, Neytan sale igual que la mamá. Ve la cámara y se pone bien seria a Mitch. Ven ahorita en la toma pasada cómo estaba bien seria, ¿no? Ay, creía que era fotografía. Ay, ahí se pasa. ¿Qué modo? Vas a ver. Vas a ver, vas a ver. Ay, tu mami. Ay, tu mami. Igualito. Cuando un niño molesta a una niña es porque le gusta y tú le molestas. Bueno, ya Neytan viendo cómo le gusta ella. Vamos, veanlo cómo disfruta ahí el gran show, man. Ya desde chiquito le está gustando, ¿eh? La música lo pone contento. Bueno, aquí está Neytan. Ya lo ven. Ahí que está bien entretenido con la película. Bueno, amigos, pues ya la verdad es que ya estuvimos ahí un poquito en la plaza. Y ahorita ya nos vamos. Gracias a Dios ahí está Neytan ya. Ahí está Michelle. Y bueno, ya terminamos esta parte, la celebración. Gracias a Dios. Estoy muy contentos. Y vean a Michelle se pone otra vez para posar como si fuera foto. Ay, ya. Pues es que él me dice ponte ahí. Bueno, ponte ahí con el bebé, pero ahí está. Entonces nosotros ya nos vamos, amigos. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, aquí celebrando al buen Neytan. Aquí anda el buen Neytan. Gracias a Dios. Y bueno, nosotros ya nos despedimos. Le damos gracias a Dios por este día, por estos nueve meses de nuestro bebé. Y bueno, si te gustó este video, queremos invitarte, ya sabes, a que te suscribas aquí al canal. Recuerda que es muy fácil, solamente tienes que ponerle aquí abajo suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que te llegue un mensaje cada que subamos un video nuevo. Así que yo me despido. Recuerda, yo soy Ered Barcoy y es mi hermosa esposa Michelle y nuestro bebecito Neytan, el festejado. Y nosotros nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Chao.